A ver, yo por suerte el del pie lo arreglaré, el del pie, mira os voy a enseñar el tatu del pie, vale, para que veáis el punto Lo bueno del tatu del pie es que me lo puedo arreglar, mi tatuaje del pie es muy arreglable Porque me lo hicieron de color, de color carne Y sé lo que quiero hacerme en el pie, en el pie seguramente me haré, me haré un cover Con el símbolo del triskelsado masoquista, sabéis que es, el triskelsado masoquista es esto Porque creo que era bonito, además que para tapar el tatu que llevo, se puede hacer Queda bien esto A ver, obviamente no tan soso como lo vais a ver en la imagen, le daré un rollito Le daré un rollito mas profundo que esto No tan plano, pero bueno Esto me sirve para taparme lo que llevo yo en el pie A ver si puedo enseñarlo a cámara Este es mi pie, veis, yo llevo un tatu en el pie, horrendo Llevo un tatu en el pie, horrendo, fatal hecho Esto me lo hizo un tío que no sabía tatuar Yo tenía 18, 19 años Fui con, pues yo con todas las ganas de tatuarme Y me hizo esta puta mierda Entonces se ve fatal Entonces esto si que puedo ponerme aquí algo mas grande Como el triskel este negro Tiene que ser algo que me pueda tapar esto Entonces el triskel si que me lo puede tapar Me lo hago mas grande Le hago como raices que este enganchado al pie Para darle un poquito de rollo Y ya está Y entonces queda mucho mejor El pie Pero por ejemplo Os voy a enseñar mi otro mejor tatuaje En la otra pierna llevo el mejor tatuaje que llevo en todo el cuerpo Y este también fue una decisión así bastante caótica En el otro pie llevo un kraken Llevo un kraken en el otro pie que es precioso Se ve super bien En este pie A ver si puedo enseñarlo entero No se si podré darme la vuelta Pero bueno A ver, espera Intentar que se vea del revés Que no se si va a ver Es que no se va a ver bien Pero bueno Os lo podéis hacer a la idea Llevo un kraken que llega hasta la parte de arriba de la pierna Y me da la vuelta toda la pierna O sea, toda la pierna es Toda la pierna es Si lo pongo aquí Así ¿Veis? Toda la pierna es el kraken Y llega hasta aquí atrás de la parte Y esta parte de aquí la dejamos vacía Para poder aumentarlo Porque este tattoo Ves Llega hasta aquí arriba Y es todo el kraken Es precioso este Este es Y este te lo hice antes que el otro Curioso Este me lo hice con 16 El kraken es genial El kraken está super bien hecho Y se ha conservado Tiene Si me lo hice con 16 Y tengo 33 Para hacer cálculos 4 y 3, 7 17 años Tiene 17 años este tattoo Y se ha conservado de puto lujo Está super bien Tiene 17 años O sea, los tatuos de 17 años Y depende que te hicieras Se borraban Que daba gusto Y mira este Que bien está Está de lujo Está de puta madre No se ha envejecido nada La tinta sigue super Super gris O sea, sigue ese Black and grey Que se hacía tanto en ese momento Y se conserva de lujo Se conserva de lujo Este tattoo Entonces Eso Esta pierna es que me la quiero continuar Es que esta pierna me la quiero hacer entera Todo de tema acuático Entonces Dejamos un hueco ahí Pasa que nunca lo he continuado Porque el cabrón cobraba mucho Era muy caro Y no tenía dinero Me fui haciendo otras cosas Y aparte ahora Estoy lejos de donde me tatué Aunque seguramente este año Cuando baje a mi pueblo A Mataró Cuando baje a Mataró Hablaré con él Y le diré Oye, ¿te acuerdas de este tattoo? Seguro que se acuerda Vamos a continuar la pierna Y me haré la pierna entera Con él No con el tatuador Que me está tatuando el otro Porque ya que me tatúa él Quiero que me la cabe él El tatuaje Lo hizo a Freehan, ¿eh? Ese tattoo está hecho a mano alzada No tiene plantilla ese tattoo Ese tattoo Cuando me lo fue a hacer Me dijo Oye, te lo voy a hacer a Freehan Freehan es que dibuja directamente en la piel Cogió un rotulador rojo Pap, 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 pap Y empezó a dibujar Me hizo primero la mitad Luego la otra mitad Luego rellenó la otra mitad Y luego rellenó la parte de arriba Fue en cuatro sesiones Este Sí, 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 sí Por suerte Por suerte De los mejores tattoos que llevo De los mejores tattoos que llevo Se ha conservado Black de Phillip Lo voy a tatuar Pero Black de Phillip Tengo que pensarme muy bien Dónde me lo hago Cómo me lo hago Porque sí que es verdad Que Black de Phillip Me mola mucho para el pecho Para aquí El centro del pecho Pero en la parte del pecho Me quiero hacer El 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 bodysuit este de Eh Bio 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 gore Es que no sabría cómo decirlo Eh No biomecánico No me gusta el biomecánico Pero me lo quiero hacer Un rollo Eh Cómo decirlo Así biocarne Bio Bio Es que diría biosatánico Porque la mayoría De tattoos que veo Del rollito que me gustan Son De estética satánica Pero no es satánico El El de esto Es carne Es rollo carne Pero No No realista Sino carne Pues con Eh Detalles dentro Grotescos Pero que se note Que es donde está una costilla Donde está algún órgano Y que me llegue hasta el cuello Entonces el Black de Phillip No tiene cabida En ese Bioorgánico Gracias No me salió la palabra Bioorgánico Pero fantasioso O sea no es un bioorgánico real No quiero No quiero Realismo Quiero que se entienda La La parte Las partes del cuerpo Pero no quiero Que sea Los No quiero No quiero que se vea el cuerpo Quiero que se vean Cosas dentro Quiero que se vea Pues quizá Ya os digo Muy complicado de pensarlo Ese si que Tendré que diseñarlo Y tal Eso si En blanco y negro En blanco y negro En Black and Grey Como me gustan a mi los tattoos Está guay Pero claro Un bioorgánico en Black and Grey Es complicado Es complicado Que quede estético Que quede bien Que piense bien Lo que voy a hacerme Donde me lo voy a hacer Es complicado Es que si no luego El de la espalda no cuadrará Si este me lo hago a color El de la espalda no cuadrará Porque en la espalda Va todo Toda la espalda Tipo Tipo Es el de Berserk El de la espalda es el de Berserk Entonces Este Este estilo de dibujo Este estilo de dibujo No pega En blanco En color Entonces este tiene que ser blanco y negro Y la parte de adelante Tiene que ser blanco y negro Para tener todo el traje entero En blanco y negro Pero bueno Complicado Es complicado Es complicado Ya está Esa es mi anécdota Algunos habréis llegado tarde Y no os habréis enterado Pero bueno Ya los subiré acá al secundario Para explicarlo mejor Porque no voy a explicarlo de nuevo otra vez Lo sé Lo sé Además yo la barriga Ya la tengo tatuada Yo la barriga La tengo Tatuada Entonces tengo que intentar Que esto Cuadre con todo el Con todo el resto Tengo que intentar Que esto Que en parte Quedará Es mi nombre Si Pero porque no es solo mi nombre Rottenmine es Para mi mucho más Que mi nombre Entonces por eso Lo llevo tatuado Está hecho Como si fueran cortes Si lo vais de cerca Está como Si fueran cortes De navaja Las letras son originales Del tatuador No están cogidas De ninguna parte Entonces El Rottenmine este Tiene que formar Parte De toda esta esencia Y a mi como el rojo Me gusta mucho En los tatuajes Gracias Belphil Un placer Cuidado con el pezón Que nos va a ir No he enseñado pezón He enseñado ombligo Si Por eso Por eso Se puede integrar El Rottenmine este Se integra de lujo Se integra de lujo Aparte que a mi Me gusta mucho Llevar rojos En los tatuajes Muchos de mis tatuajes Tienen toquecillos rojos Bueno Joder Ya veis este Toquecillos rojos Este tiene toquecillos rojos Este Este tiene toquecillos naranjas A mi me gusta Y este cabrón También tenía toquecillos rojos Pero No lo va a tener Que lástima Me lo miro Y pienso Te has hecho bien Y si He hecho bien He hecho bien Tío He hecho bien La espalda Mi problema es que Lo que llevo Me lo tengo que tapar En la espalda llevo El Mira En la espalda llevo Pero me los tengo que tapar Los de la espalda Estos de la espalda Fue mi primer tatuaje Con 13 años Y mi segundo tatuaje Con 14 años Entonces Pues son tatuajes Que han envejecido Muy mal Mis tatuajes de la espalda Han envejecido Muy mal Mis tatuajes de la espalda Estos Entonces esto Tengo que ver Como lo tapo Han envejecido Muy mal Tienen muchos años Era en un estudio Que No volvería a ir En mi vida Un tatuador Que También Tatuó A un menor Sin ¿Sabes qué quiero decirte? Tatuó a un menor Sin De esto de sus padres Puedes imaginar el rollo Entonces La espalda Me la voy a tapar Me la voy a tapar Pero como en la espalda Toda la espalda Era un buen tatuaje De Berserk Y Berserk Por suerte Tiene muchos negros Se puede hacer ahí Un tapado bien guapo Tranquilamente Con muchas cosas De Berserk Con muchas cosas Aparte solo es El homoplato izquierdo El que tengo que tapar El estigma del condenado No sé si lo aprovecharé Para directamente Como el tatu De Berserk Mezclarlo con el tatu No lo sé Ya veré Sí, bueno Pero es que Lo tuyo es una infección Alín Lo tuyo es peor Yo por suerte Nunca se me ha infectado Un tatu Por suerte Mira, el otro día Hoy me ha contado Que No sé si lo conté Que el otro día Cuando fui a mirarme este Cuando fui a Hablar de este con él Vino un chico Que tenía un tatuaje En todo el brazo Que lo había hecho Todo el brazo Pero que al trabajar En la obra Se le había infectado Entero Por el sol Por Por los productos De la obra De trabajar En la obra Y tal Y se le había infectado Todo un tatuaje Precioso Que estaba hecho Una mierda De una mierda Pues Estoy hablando con él Al parecer Volvió Se acabó el brazo Y le arregló Todo el estropicio Y al parecer No ha quedado mal Al final No voy a hacerme láser Prefiero que intenten taparlo Que meterme láser El láser te jode la piel El láser Al final Es la última opción Y no la voy a hacer Porque el láser Que sí Quita tinta Pero te jode la piel Prefiero que meta ahí Un 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 buen capao De negro Un buen capao Que intente montárselo Como quiera Aunque quede blast over Aunque quede Parte del tatuaje Debajo No me importa Pero antes Que meterme láser No quiero meterme láser Y no me gusta Y ya sé que va a quedar raro Un bio orgánico delante Y un cómic detrás Pero me da igual A mí sí que me gusta El contraste Bueno A menos tu piel Quedó intacta No A este señor Le quedó la piel Por eso Por eso No quiero No quiero láser No quiero láser Si puedo evitarlo Prefiero Exacto Prefiero un cover Blackout No No voy a hacer un tocho negro Pero sí que Berserk tiene muchas cosas negras Que se pueden incluir ahí Para tapar Incluso la propia capa De Guts Mira a ver si encuentro una imagen La propia capa de Guts Sirve para Para tapar Mira a ver si Voy a mirar un momento Berserk tiene Berserk por suerte Es un cómic Que se usa Sería más un blackout De los que le gustan A René Que un black and grey Este Este seguramente Si que me molaría Hacerlo en blackout Pero mira Por ejemplo Miramos esta imagen No es la imagen Pero imaginemos esta imagen Esta imagen Joder Esta imagen Como podéis ver Tiene muchísimos negros Muchísimos negros Incluso la capa Es muy negra Es perfecto Para hacer un Un cover Es perfecto Es un estilo de dibujo Que es perfecto para tapar Y más en blackout Es super fácil Con este tipo de Mirad que dibujos Es que son todos Son todos oscuros Son todos los dibujos oscuros Muy oscuros Entonces con un Un buen blackout De esto Se puede tapar Perfectamente la espalda Ya veré Ya te digo Como esto es un trabajo Que tienen que hacerme con mucho tiempo Así tengo que planteármelo muy bien Pensar un diseño muy bueno Porque es toda la espalda Porque quiero que me llegue hasta el culo Porque tengo muy claro Lo que quiero y lo que no quiero De este De este manga Quiero una escena Quiero Quiero que el tatuaje Tenga una escena En movimiento Ejemplo Esto Esto es una escena en movimiento Más o menos Quiero que se vea sangre Quiero que se vea la espada Quiero que se vea la capa Quiero que se vea Guts Quizás lo cambiaría todo Y no cogería Oye quiero este diseño No Quiero el concepto De este diseño Entonces es complicado Lo que yo quiero en la espalda Muy complicado Por eso tendría que mirármelo mucho Hablar mucho con el tatuador Que a ver que hacemos Que queda bien Que no queda bien Que se puede hacer Me explico Con calma Con mucha calma Yo no quiero eso de Busco una viñeta de Berserk Tatúame esta viñeta de Berserk No Yo quiero decirle Mira Este cómic se llama Berserk Este manga se llama Berserk ¿Te ves capaz De tatuar esto? Sí No Vale Diseñemos algo único Coge de aquí Coge de allí Coge de donde quieras Pero vamos a diseñar algo para mí Como hice con el de Dragon Ball El de Dragon Ball es mío Este dibujo de Dragon Ball No lo tiene nadie Porque es mío Este diseño es para mí O sea Nadie lleva este diseño de Dragon Ball Porque es mío ¿Me explico el punto? Igual que este de Saw O sea Sí que he cogido la imagen de Amanda Pero la he cambiado Para que sea mía Tres meses encantado De estar en la podredumbre Hombre Lo quiero Muchas gracias De Silent Hill Lo había pensado Yo había pensado Hacerme algo de Silent Hill 2 Al Piramid Head Y tal Pero me parece tan Mamao El Piramid Head Ya me parece tan mamao Que me da cosa Pero sí Yo de Berserk Inside Dark Souls Ya llevo Aparte que al final Uno lleva al otro ¿No? Uno lleva al otro ¿Veis? Por ejemplo Mirad Que es lo que os digo De las imágenes oscuras Esta imagen También Mirad esta capa Mirad esta capa Que oscura O sea Imaginaros que me tatuara Esta imagen concretamente Esta parte de la capa Ya me tapa Todo lo que llevo arriba Esta parte La parte de encima de la espalda Todo lo que es hasta los homoplatos Todo esto Y ya me tapa los tatus Y toda la parte de mitad de la espalda para abajo Que no llevo absolutamente nada Me hago a Guts O sea que es fácil Gracias a Con este diseño Con estos diseños de Berserk Taparme lo que llevo Por suerte Porque no la tengo del todo cascada la espalda Además que son tatus que tienen ya Treinta Mentira Veinte años Son tatus que tienen veinte años La tinta Ya ha quedado un poco así Son tatus que no están No me han cascado la piel apretando Se puede arreglar Se pueden tapar Se pueden hacer mil mierdas No llevo un destrozo A los Twin Victims ¡Ja, ja, ja! Están guays Del cuatro Están divertidos, sí Están divertidos No, yo Yo si me tatuaba A Pyramid Head Sería por la historia de James Jugué a Dark Souls A Dark Souls Jugué a Silent Hill Hace poco por primera vez Bueno, a todos Jugué todos los Silent Hill Por primera vez hace muy poquito Y la historia de James Me conmovió mucho Me conmovió muchísimo Entonces Yo sé que Pyramid Head Se ha vuelto cultura popular Sé que Pyramid Head Ahora lo usan para cualquier mierda Pero Pyramid Head Si has jugado a Silent Hill 2 Solo tiene un significado Pyramid Head Es James Pyramid Head Es la culpa de James Pyramid Head Es Como James Eh Pues que no quiero hacer spoiler Pero Es Silent El Pyramid Head Es una cosa concreta De Silent Hill 2 Y si me lo tatuara Sería precisamente por eso Y como ya llevo A la enfermera Síncope En este brazo Mi concepto Era hacerme A mí mismo Como Pyramid Head En alguna zona De estas que me sobra Cerca de la enfermera Síncope Intentar Hacerme a Pyramid Head Cerca de mi enfermera Ya que Creo que sí que tiene Más en común Silent Hill 2 Pyramid Head Y la enfermera No te hagas color Si no te vas a No te vas a convencer Claro Mis tatuos están gastados Mis tatuos están muy gastados Mis tatuos están gastados Y eso Mira Para Como me gusta Es que me encanta hablar de tatuajes Tío Me encanta hablar de tatuajes Vamos a hacer un cigarrito Y nos quedamos un ratito Hablando del tema Si os apetece Es interesante Pero ya os digo Hostia Una experiencia que no voy a olvidar Lo de no tatuarme la mano Una experiencia que no voy a olvidar Ahora tendré que pensar algo Tendré que pensar algo para la mano Es que ahora me jode Porque yo ya tenía mis planes hechos Para los tatuos Iba la mano Luego iba el de One Piece aquí Luego ya me iba a hacerme la pierna entera Pero ahora me han trastocado Me han trastocado el orden Ahora me han jodido Porque ahora Claro no voy a hacerme ahora Directamente la mano Porque he visto el arrepentimiento Voy a pensármelo muy bien ahora Que me hago en la mano Claro me podría hacer el de One Piece Ya pues me voy al brazo Y me hago el de One Piece Pero no era mi orden No era mi concepto De lo que iba a hacer Entonces no sé Si ahora aprovechar Que me he ahorrado pasta De un tatu En dedicarme ahora Durante un año y pico A hacerme la pierna entera Porque sería un gran Una gran Una gran idea Hacerme la pierna entera Que la tengo ahí empezada Desde hace muchos años Por favor Lo quiero Mándame tatus Mándamelo Me lo mandas al Discord O donde quieras En Discord tenemos un apartado de tatuajes Que siempre os digo Que me mola que me los mandéis allí Para verlos aquí en directo Si te apetece que lo veamos aquí en directo Si no lo veo yo Pero a mi me mola mucho Ver vuestros tatus Y opinar de ellos Desde la... De esto Ayuda mucho Ver tatus de gente Para... No para copiarlos Obviamente Sino para... Para los conceptos Tío Para ver que se ha hecho la gente Y ostia que bueno Mira eso Sirve para... Para una experiencia futura No me ha dicho precio Sinceramente No sé ni cuánto me iba a costar Pues unos 300 euros 300 y pico de euros Imagino yo por ahí Más o menos El de Dark Souls Me costó eso 300 euros Pues calculo que este Pues 350 Porque como abarcaba más mano Abarcaba más mano Pues mira 300 euros que tengo guardados Ahora para otro tatu Y aquí en este lado Tiene que ir A otra película Aquí tiene que ir Otra película de terror Que vaya en congruencia con esta Aquí va el cien pies Aquí va el cien pies Aquí va Heather Es que tenía más o menos Tan bonito el brazo preparado Tenía mi brazo tan pensado Para hacerme todo películas Y me han jodido tío Me han jodido Tienes... Uf que putada tío Te trabajes Pero cicatrices de varicela Y he visto muchos tatuos De estos índoles De Shrek Fuiándose A mí es que esos no me gustan Nunca me han gustado No llevo ninguno de esos Me parece horrendo Pero bueno A gustos colores Cada uno se tatúa Lo que le apetece Yo jamás me tatuaría Una chorrada Jamás No podría Ni en broma Ni... ¡Ah! Apuesta Tatuaría No podría Jamás lo haría Ni jamás lo haré Lo tengo clarísimo Eso sí que es Eso sí que te jode La vida entera Un chiste Bueno pues Chiste de por vida Habrá de todo en este mundo Mira Steve Bowe ¿Lo has mandado? Pues déjame Que me haga ¡Uh! Hostia Estoy viendo aquí Los que habéis mandado Algunos de los nuevos Solo hay los de Nico Y uno de Bordeón ¡Uh! Ahora os lo enseño Es que... Sí Bueno